¿Quieres ganarte más de mil millones de pesos? Juega Chance Millonario y podrás convertirte en el nuevo afortunado. Encuéntralo en los puntos Supergiros y su red. Cundinamarca, región que progresa. Muy buenas noches Colombia, Cundinamarca, región que progresa. Son las 10 y 25 de lunes, 8 de mayo y les damos la bienvenida al sorteo 46-45 de la Lotería de Cundinamarca. Frente a las autoridades competentes que son los encargados de supervisar la legalidad y transparencia de nuestro sorteo. Una vez su autorización, se ponen en funcionamiento las baloteras. Conviértete en millonario con Lotería de Cundinamarca. Son más de 10 mil millones de pesos en premios. Queremos dar un saludo muy especial a nuestros loteros, distribuidores y apostadores. Atentos porque acá está el número del feliz ganador. El número es 4804 de la serie 140. Verifiquemos feliz ganador con el número 4804 de la serie 140. No olvides suscribirte a nuestro canal. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados.